Greg Cardoso me dice, tenemos un video de casi un choque. ¿Eh? A ver, ¿tengo el video? A ver, a ver, a ver. Ahí está. Joshua es auto rojo. Sí. Ahí viene. Casi chocamos ahí. Se tiró mal. ¿Qué hijo de mil? ¿Quién era ese Joshua? Espera, espera. Sigue todavía. No termina ahí. A ver. Después yo ahora le trato de levantar. Sí, bien Joshua. Le trato de levantar. A ver, hijo de mil. Venimos, rueda, rueda. Ay, ay, ay. ¡Vaca! Tira. Nos rozamos y ahí después me tira afuera otra vez. Lo mato. Mira que sigue todavía. No termina. Pierdo dos posiciones por eso. Y ahora había sido yo tengo daños en el auto, pero yo no sabía. Y vengo en esta curva y pierdo el control del auto y me paso largo porque tenía daños. Y el auto reaccionó diferente, ¿verdad? Bueno, ahora estoy detrás de este. Pero el tipo también tenía daños. Sí, por hijo de mil. Y ahora él al tener daños como que perdió rendimiento. Entonces yo ahora le vuelvo a atacar y viene otro auto detrás que viene con... Ajá, bueno. No, no mostraron. Bueno. Pero lo que sí siguió la pelea. Lo que sí que hubo moqueteé después con... Hubo moqueteé, pero lo que pasó acá es que yo le traté de adelantar y como te dije, acá nosotros no tenemos miedo. ¿Viste lo cerca que vamos? Tipo, literalmente hay centímetros de diferencia entre rueda y rueda. Y eso que vamos a 240 en esa curva. En la recta. Deja de romper la pelota. Y nos tocamos. Y tipo, ahí por ejemplo viene lo del miedo. O sea, no tenemos miedo. Tipo, yo venía lado a lado y lo que normalmente uno hace cuando yo ya estoy enfrente quiero defender mi posición. Claro. Entonces como que le quiero apretar un poco hacia el interior para que él se quede corto y levante. Pero él, a la vez, él quiere mantener su posición para que así él pueda tener un poco de... Sí, bravucón. Sí, y hay un montón de reglas también a la hora de manejar, ¿verdad? Un montónazo, sí. Y en esa situación, por ejemplo, veníamos así rueda, rueda. Ninguno de los dos queríamos aflojar y ya veníamos así a centímetros de diferencia, ¿verdad? Y bueno, nos rozamos. Hubiese acabado muy mal eso porque, como viste, yo rápido perdí el control del auto y por suerte agarré otra vez, ¿verdad? Y tipo, eso fácilmente me podría haber mandado a la pared, ¿verdad? Porque eso pasó en la carrera anterior en Mugelo. Pasó la misma situación con otros dos pilotos pero se reventaron. O sea, el auto destrozado y mira acá cómo se mueve. ¡Bum! ¿Verdad? Y por suerte agarré y pude salvar, ¿verdad? Pero hubiese acabado muy mal eso.